hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hacer el unboxing y las primeras impresiones de estos lentes que ven acá como dice el título son los lentes vision fly fishing el modelo es el tipsy y es el photoflighter que quiere decir photoflighter en la medida que voy desembolsando lo vamos a ver y también vamos a ir al río con la mezcla edición van a ver un poquito de impresiones en el río y así se quedan con una idea del unboxing y las primeras impresiones de estos lentes en acción de pesca bueno vienen así en una caja dice finland pero los lentes están hechos en francia la marca finlandesa sin embargo estos lentes están hechos en francia vamos a ver cómo vienen a bien en un bonito estuche esto lo compré en la gente de mosca y línea voy a dejar un link en la descripción del vídeo a los amigos de mosca línea que fue donde lo compré bueno aquí viene en varios idiomas no viene en francés todo acá y acá viene en inglés la protección de estos lentes transmiten un 18% de la luz porque está entre 2 y 3 porque justamente son fotocromáticos y esa es la idea del photoflighter bueno cómo limpiarlo la garantía que se yo viene con este estuche con un clip para colgarlo de algún lado dice vision ahí vamos a ver qué trae bueno trae los lentes mencionarles que de este tipo de material el photoflighter es un material que es fotorreactivo eso quiere decir que a mayor cantidad de luz uve más oscuro se ponen y a menor cantidad de luz uve más claro se pone como pueden ver se pueden ver el dedo a través del lente muy fácilmente y es la razón por lo que lo compré aquí tiene una calcomanía o pegatina que dice vision photoflighter hay otra versión del vision que tiene otro nombre foto algo que porque esto es plástico después está una versión más cara que es policarbonato yo lentes de vidrio no compro porque los encuentro muy pesados estos son bastante livianitos vienen con esto gris que se ve en los lentes es anti deslizante y lo tiene tanto en la nariz como a los costados como les decía es hecho en francia ahí dice y el modelo es el tipsy que muestra en la caja bueno viene con un cordel anti caídas y viene con un pañito de limpieza que dice vicio bueno porque me los compré porque tengo estos de acá que son los que roncan el roleo siempre que son los smith optics estos son los evolt estos son italianos estos son los polar chromic se supone que también con poca luz se aclaran y con mucha luz se oscurecen son amarillos pero en acción de pesca muy temprano en la mañana y muy tarde en la tarde no veo nada y menos tengo que andar sacando así que compré estos hay una versión que usan mucho acá los campeonatos que es de costa que es ideal para esas condiciones pero son demasiados dólares o euros y no quise gastarlos y quise darle una oportunidad a estos lentes que juanjo ha hablado mucho de ellos entonces dije por qué no si vision hasta el momento ha sido una buena marca relación precio-calidad recordar sí que para los que no han visto otros vídeos de mi canal estos lentes los compré el 2013 estamos a 2023 24 perdón así que tienen 11 años conmigo son dos version de plástico que se ve una manchita pero es mancha no están rayados ni nada muy buena calidad lo smith optics incluso tengo otros acá smith optics que estoy ya ven con algo más moderno que es lo que sacó después smith que es chroma pop etcétera yo la verdad lo uso poco esto porque son muy oscuros esto va a ser amarillo que te permiten un poquito más de luz pero la verdad es que así todo no veo bien así que vamos a estar probando esto en el río no hay nada más que les pueda comentar de ellos tienen garantía de un año contra defectos de materiales en el caso de españa esta garantía que pone aquí de un año en las pinzas porque por ley en españa los objetos tienen tres años de garantía así que cualquier cosa le hablaré a los amigos de mosca de línea sin embargo como les venía comentando recién con temas de garantía con los amigos de visión nunca he tenido problemas ni acá en españa ni en chile incluso acá en españa perdí una puntera de una caña y al día siguiente que puse la orden de compra en john huelga lambda me llegó la puntera a casa por 60 euros así que bueno mostrar nomás que efectivamente son un poquito más claros que los amarillos si se fijan ahí en las imágenes lo pueden apreciar lo otro es que éste tienen un tinte amarillo y éste tiene un tinte café vamos entonces al agua y les comento mis opiniones en el agua voy a tratar de obviamente estar una tarde en donde ya quede poca luz para decirles qué tal voy a llevar los dos para poder hacer una comparativa con los que siempre uso versus estos nuevos y ver cómo me va y tratar de obviamente durante el día a veces que se oscurecen o no en realidad durante el día se oscurecen o no a mí me importa un poco lo mismo pero podría ser interesante para los suscriptores del canal bueno estamos en el río estoy probando los lentes está nublado me vine para esta sección todavía un poquito temprano para dar un veredicto final vamos a esperar que pase un poco el tiempo porque un poco más allá se cierra bastante y es una de las situaciones que quiero probar pero quedan bien lo que sí pueden ver que no me gustó mucho la protección que trae en contra caídas pero obviamente se lo voy a cambiar por 100 euros no esperaba mucho más es más por 100 euros pensaba que no los iba a traer pero como los trae los estoy probando me molestan un poco porque no estoy acostumbrado a tenerlos acá sólo roncanrolear los eco que son de neoprene y son más cómodos pero bueno hasta el momento veo bien la parte acá en el río en la cámara está equipada con un sistema con un lente polarizado y lo que ven ustedes lo mismo que veo yo los lentes son claritos eso sí debo reconocer veo bien el fondo tampoco es tan profundo acá pero hasta el momento mis primeras impresiones son cómodos también lo he estado probando extensivamente durante el día durante la semana en mi día a día en la ciudad así que para mi tamaño de cara el modelo tipsy anda bien recordarles que a lo mejor no lo mencioné pero hay otros modelos además del tipsy en que tienen esta tecnología en sus lentes por lo tanto revisen otras gafas otros modelos de gafas a lo mejor pueden ser más cómodas para el tamaño de su cara los lentes bien es una hora que ya es relativamente tarde van a ser las 8 de la noche en otras ocasiones la pesca terminada a 8 30 de a esta hora yo estaba sacándome los otros lentes en este caso todavía no así que bien por ese lado se supone que durante el día con más sol oscurecen pero como el día estuvo nublado no pude notar eso pero si lo que noto es que veo bien cortan bien el brillo del agua obviamente son polarizados y lo único que sí noté a pesar de que lo estuve usando intensivamente durante la semana es que ya llevo dos horas y con dos horas de uso me molesta justamente aquí en esta parte de la oreja así que voy a preparar un vídeo de cómo hago los ajustes no se pierdan el vídeo de cómo ajustar lentes para evitar justamente esos dolores yo obviamente no los voy a devolver y si voy a aprovechar de mostrarles cómo hacer esos ajustes para que no pierdan su inversión no todos podemos probar lentes y por mucho que los probemos en la tienda lo usemos ahí estemos una media hora no lo van a notar porque como les comentaba yo durante la semana lo estuve usando mientras sacaba mis perros y estuve mis rondas de salidas con perros son como una hora y no sentía la moleste pero ahora que ya van dos horas si me molesta así que bueno vamos a cerrar el vídeo en el estudio con la magia de la edición bueno espero que esas opiniones en el río hayan sido de utilidad para las personas que están buscando un lente barato no mencioné el precio pero estos lentes vision tipsy photo flight andan por ahí por los 91 entre los 91 a los 100 euros así que a muy buena relación precio calidad es muy probable que en chile ande por un precio similar métanse en la página web a los amigos chilenos de chile pesca mosca y antes de irme y como regalo para todos aquellos que se quedan hasta el final del vídeo todas aquellas personas que pescan con mosca seca utilizan una goma o un elástico para secar sus plumas de cdc beatis tiene un sistema nuevo que lo estoy probando tampoco es muy caro es todo esta goma secadora vale como siete euros es de silicona esta anilla se pone en alguna parte de tu chaleco chespa con lo que sea y aquí tiene un lugar donde colocar el anzuelo y esto hacerlo vibrar para que pensando el típec el cdc bote toda el agua la ventaja de esto versus un elástico una goma normal que al ser de silicona resisten mucho mejor los rayos v yo no lo sé como les digo lo voy a probar desde la marca beatis es la goma secadora cdc beatis sé que están interesados en comprarlo y creo que el número lo pueden buscar por b a g s cdc hay de distintos colores y conmigo como era una novedad lo voy a probar por el precio y así no estoy porque a veces estoy en el agua y los elásticos la luz v los quema y a veces se cortan en plena acción de pesca siempre ando obviamente con uno adicional pero con esto vamos a ver qué tal así que bueno eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado si alguien le interesa comprarme estos lentes smith optics por favor revisen la fecha del vídeo me manda un mensaje interno porque la verdad que no los uso porque son muy oscuros para mí si les gustó el vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad